Amigos míos, ¿quién ganó la Copa América? Argentina. Tenemos que admitir que Argentina se da muy bien en fútbol, pero hubo una vez, hace unos añitos, 8 o 9 años ya, donde Chile hizo llorar, no solo a Argentina, sino a medio mundo. ¡Y venimos aquí! Sí, 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 argentinos habéis hecho llorar muchas veces al mundo. Entiendo, lo entiendo. En los mundiales, Copa América, España ha hecho llorar este año a media Europa. Campeones del mundo. Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, a sus campeones como Croacia. Vamos a ver Lloros del mundo. Es un vídeo que vamos a reírnos. No me matéis, no me matéis, no me matéis. Yo me lo pasé muy bien, viendo este vídeo, digo, lo tengo que subir. Sí, cuando Chile hizo llorar al mundo y, sobre todo, a sus enemigos futbolísticos, Argentina. Vamos a verlo, es un vídeo de Mauri H.P.D.O.R. Productions. Esto es cine, esto es cine. A callar. Jugando en profundidad, cuidado, para eso el viento. Pastor en profundidad, para el juguero, cuidado, puede estar el tercero, el brazo. ¡Gol! Y el suelo para el juguero. ¡Gol! ¡Dios, Dios! ¡Gol! Paraguay cae por 6 a 1 frente al albiceleste, dirigida por el Tata Martino. ¿La gente cree que te guardaste los goles para la final? Ojalá, Dios quiera, ¿no? Que sea mío, de cualquiera, pero, bueno, lo importante es que cumplimos el primer objetivo, que era estar en la final. Venimos de una final de un mundial, ahora final de Copa América, con mucha ilusión y muchas ganas de poder ganarla. Gracias, Lío. Gracias, Chau. Para el último, los goles. ¡Ah, estamos guardando para el último! Nosotros estamos reservando los goles para la final. Yo sigo a Argentina ligeramente favorita sobre Chile. Y sale inspirada esta Argentina. En los próximos sábados estará llevando esta Copa América. Pero también veo en Argentina un equipo mucho más profundo, ¿no? O sea, no te funciona alguien a la ofensiva, tienes atrás, vamos, mucho más jugadores de dónde sacar. Mientras que Chile, puedes pensar en Bocellú, o sea, tampoco te va a dar, o sea, si no es el once inicial, si no te está funcionando el once inicial, no tiene tanto de dónde tomar Sampaoli para poder hacer una reacción ante un marcador en contra. ¡Chile! ¡Campeño! No, quemando una bandera Eso jamás Jamás lo aprobaré Brutal, quemar una bandera Esto es fuera del fútbol Pero Aquí tendremos nuestra venganza Veamos este vídeo ¡Viva Chile! 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 Pero este Chile merece estar en la final porque desde el debut en esta Copa América Aewi ha jugado a ganar los partidos Si ganemos nosotros, sigamos para final y ganamos un título de 93 que van a ganar una mierda Tengo la piel de gallina por lo que se va a venir ahora mismo Tengo la piel de gallina Tengo la piel de gallina Tengo la piel de gallina Silva Pelota para Vargas Se lo meten en el área, está Vargas Sigue el gol Que bonita opción de Chile Acá está Vidal Que significa Arturo Balón para Alexis Sánchez En la vuelta de Pichu Alexis Sigue el presanchez Vidal en el segundo palo Pelota Coral Que selección tenía Chile A la vuelta de Díaz A la vuelta de Díaz Mario Bacherano Y el Alexis Se va a mantener el área Acá está VIII Se quiere el gol de Chile Teniendo en cuenta Que, claro, es un lateral Que le van a hacer un mimo en la cabeza Hay que jugar y hay que jugar y hay que poner Bueno, lo que hizo Chile fue ponerlo Mientras que Chile Puedes pensar en vos y yo O sea, tampoco te va a dar el gozado Si no es el once inicial Si no te está funcionando el once inicial No tiene tanto de donde tomar San Paolo No hay que ver No hay que ver No hay que ver ¡Gracias! ¡Gracias! ...como lo marcan en España, como se marca a nivel sulamericano y a nivel de selección ¿Qué pasó Argentina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bueno! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué golazo la concha de su madre! ¡Qué golazo la concha de su madre! ¡Ninatajable! ¿Cómo lo atajas eso? ¿Cómo lo atajas? ¡Decime cómo lo atajas! ¡Decime cómo lo atajas! ¡Decime cómo lo atajas! ¡Utta que lo parió! ¡Qué golazo! ¿Qué golazo? ¿Cómo atajas eso? ¡Explicame cómo atajas eso! ¡Muy! ¡El Pipa! ¡Fiiiiitame! ¡Muy esta hasta arriba, Guay! ¡El Pipa! ¡El Pipa! ¡DR source! ¡La P*** de su madre, Guay ¡La P**** de su madre! ¡Burro! ¡El Pipa! Vienen los lloros Vienen los lloros Como diría un argentino La tenés adentro Los argentinos ese día La tenían adentrito hasta el fondo Los chilenos Los chilenos se la metieron hasta adentro La tenés adentro La tenés hasta el fondo Hasta adentro Hasta adentro amigo La tenés adentro Vienen los lloros Vanega, vanega Yo confío en vanega 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 Pallo Vanega también Repetir conmigo en el chat abajo Un comentario La tenija adentrito, adentro De lo bueno de fútbol Siempre se pierde, siempre se gana Amigos, se gana, se pierde Justicia, venganza, justicia, venganza Amigos, me encanta el fútbol por eso Son todos pechos fríos Me encanta Son todos unos pechos fríos Pues no era buena los argentinos de este año En el 2015 la tuvieron adentrito Chile tuvo una gran selección, sin duda Año 2015 Chile bicampeón Chile bicampeón Nos vamos a meter un golazo 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 Sánchez Alexis Sánchez Sánchez con la gente no, la Argentina no la tenés bien adentro la tenés bien adentro vamos a ver los lloros si lo veo no pasa si yo está por los ojos no ha pasado nunca que ha pasado, no lo he visto, no lo he visto que ha pasado, no ha pasado si me está por los ojos, que ha pasado no, no, no ha perdido Argentina no porque no lo he visto enhorabuena Chile ese día hiciste llorar a medio mundo no sabe jugar al fútbol se iban a las mejores damas ganan dinero, son jóvenes son millonarios y ese día ganó y Chile tiene miedo por ahí tiembla Chile chichichile 666 los periodistas siempre van en contra los periodistas siempre son el enemigo la tenés bien adentro argentino no, 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 no Me juro que el tiempo antes de los años, nunca lo vamos a olvidar. Y no hay tiempo al final de una Copa Mundial, y en Chile nunca vamos a ganar. Porque me olvidé su cabrón, y vosotros en el sol, no me olvidarás perdiendo su cabrón. Argentina no jugó un buen partido, fue superado por la selección de Chile. Bueno, en este momento en el obelisco hay muy poca gente. Pablo, obviamente que estaba todo preparado para los festejos, pero bueno, algunos que han decidido acercarnos. Se me ha quedado la boca seca. La tenés adentro. Por favor, segundo, por el chat. Repetir eso.